Todos hablan de qué es lo que ocurrió en el desayuno, que te enojaste, no sé. Sí, mejor que me pregunten. No, la verdad es que, bueno, todos sabían que yo tenía nada más... Bueno, en mi grupo todos sabían que tenía 15 o 20 minutos nomás para estar porque mi familia venía del interior y tenía que abrirles la puerta de casa para que no se quedaran afuera. Y entonces cuando llegué ya se habían acomodado todos los periodistas alrededor de la mesa y era imposible que entrara. Entonces le mandé mensajito, mensaje, le dije nos vemos a la tarde. Pero te fuiste enojada, Gabriela. Pero, pero, no, 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 enojada no, pero tenía ganas de salir. Sí, te fuiste enojada. Los que estuvieron ahí te vieron muy enojada y algo raro en voz, con insultos. Juro que enojada no estaba, tenía ganas. ¿Fuera? Nos piden ir afuera. Respeta. No, 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 nada que ver, nada que ver. Les puedo mostrar el mensajito que le mandé a Mauricio Lotto. Todo bien, todo bien, de verdad, nueve y media estaba mi familia en la puerta. Yo llegué, como ya estaba empezado, no podía entrar, me tenía que ir volando porque si no, no los iba a poder. Nada más que eso, es sencillito. Imagínense si nos vamos a pelear por semejante pavada. No, no, nada más importante del día, a ver cómo era. No, no, no.